Me dio todas las herramientas académicas, el conocimiento y la seguridad para saber que soy una profesional líder, una profesional que sabe lo que hace, segura, enfocada y muy integral. Con un país donde la industria realmente tenga el aporte que se necesita para este país en términos de oportunidades laborales para todo el mundo, que tenga mayor calidad para la industria nacional. Gracias. Gracias. Gracias.